Hola, ¿qué tal? Abrimos la tarde, seguimos descubriendo los mejores rincones de Canarias. Lo primero es saber en qué barrio de las islas vamos a pasar la tarde. Abrimos el mapa. A ver si podemos alguna sirenita para llevárnosla para casa, que ya nos hace falta una buena ya. Mira, mira, tengo algo, tengo algo, ¿eh? Yo pegué. Es una sirena, creo que es una sirena, ya me tocó ya, ya va siendo hora. Ahí viene, ahí viene. Esta es la cama verdadera nuestra de aquí, es una maravilla. ¿Y esto cuánto costaría de pescado? A 8 euros. A 8 en el kilo de sábado. ¿Esto qué es? Una raya. Una raya. Un chuchu. Ahí va, ¿en serio? Por Dios. ¿Y esto qué es? Esta es la pluma. Cuando tú vas a comprar siempre un pescado, lo que tienes que mirar es que es el ojo. ¿Y qué se ve? El ojo. La galla no. La galla, ¿cuándo está? ¿Y el ojo? Porque está cristalino. Lo veis vuestros cristalinos. Ah. Que está vivo. Nicolás, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sepulturero de Mogán. ¿Qué sitio tranquilo para trabajar? Sí, una profesión bastante tranquila. Yo venía de trabajar de camarero que era un poco estresante y aquí, pues mira, encontré la paz. Hay sitios que no han encontrado sepultureros porque no quieren nadie en el pueblo hacerlo. Venecia se llama, ¿no? La pequeña Venecia. La pequeña Venecia. Ah, ese sitio es tan bonito, me encanta. Ese es otro sitio que me encanta, en Mogán. Es ir al mar, oír el sonido y ver el sol bajando. En breve, nos vamos a Mogán, al sur de Gran Canaria, uno de los rincones costeros más bonitos de las islas. Antes les recuerdo que sus besos tienen premio. Ya saben que en Abierto les regala un viaje a dos personas a París, una semana con hotel de cuatro estrellas. Y la pareja que viajará a la ciudad del amor será para la que nos envíe al WhatsApp 629-533-213 un vídeo con el beso más apasionado y más original. Ya nos empiezan a llegar los primeros besos que quieren irse gratis a París. Esta tarde se los enseño, pero envíen el suyo. Les repito, nuestro número de WhatsApp 629-533-213. Bueno, pues nos vamos ya a Mogán, al suroeste de la isla de Gran Canaria. Se sitúa en un hermoso valle que va desde el barranco del Mulato hasta la costa, donde se localiza un precioso e histórico muelle pesquero. En el pasado se dedicó al cultivo. Hoy la mayoría de sus 18.000 vecinos viven del turismo. Hoy estamos en Gran Canaria y al sureste de la isla en medio de un valle que se extiende desde el barranco del Mulato hasta la costa. Nos encontramos con Mogán. En el litoral se encuentra su histórico puerto pesquero, que en el pasado fue el único medio de comunicación con el resto de la isla. Aquí actualmente viven 22.000 habitantes, pero son en torno a 500 los que se sitúan en el casco histórico de la localidad. Mogán hasta hace exactamente 200 años pertenecía al municipio de Tejeda. Mogán era un pago de Tejeda y por la distancia la gente quería emanciparse. Precisamente en 2015 los moganeros celebran el bicentenario de su fundación, un acontecimiento histórico en el que recuerdan la creación de su parroquia en honor a San Antonio de Padua. Iglesia que ya tiene 200 años y que fue la que originó el que Mogán sea un municipio independiente al día de hoy. Con motivo de San Antonio del Chico, los moganeros celebran cada mes de junio su tradicional romería. Su actividad marítima en torno a su puerto fue muy importante para la exportación que dependía de los pequeños barcos de vapor. El mar era la vía más fácil que tenían los moganeros para comunicarse con el resto de la isla y también era su principal medio de vida. Tenemos pesca, pesca de atunes y la pesca del pescado blanco. Hoy en día no hay tanta captura de pesca. La consume el mercado interior. O sea, los restaurantes, bares y las familias son los que consumen prácticamente la pesca. Con el paso de los años, Mogán se convirtió en centro de referencia del cultivo del plátano y del tomate y también de su exportación. Hoy, su sector agrario se centra fundamentalmente en el cultivo de las frutas tropicales. Mogán tiene unos aguacates que no se consiguen en otra zona. Un mango, que es la envidia también de mucho sitio, la naranja, también es muy buena. Su privilegio de ubicación geográfica y su clima han convertido a este municipio en uno de los más importantes en el sector turístico de la isla. Mogán se le conoce principalmente por lo que estamos viendo aquí ahora. Estamos en la playa de Mogán. La gente le llama puerto de Mogán. Se mezcla el puerto con la playa. Tal vez sea la joya de la corona turísticamente hablando. Hoy visitamos Mogán, tu barrio en abierto. Decenas de restaurantes en Mogán por descubrir. Hoy nos vamos a uno de ellos, Sima, para que me digas qué hay de cenar esta noche. Pues esta noche, para cenar, vamos a hacer un plato para chuparse los dedos. Fide, guau, vamos, a mí me encanta. Y a mí también. Si quieren cocinar con nosotros en un ratito, vayan rápido, cojan papel y lápiz, que empezamos a contarles los ingredientes para hacer este plato. Pescado, pulpo, setas variadas, cebolla cortadita así como están viendo ahora, tomate triturado con ajo y perejil, colorante, pimentón dulce, langostinos, fideos del número 3, caldo de pescado y foie gras de pato. Además, esta fideuá la vamos a hacer con alguien que es súper experto en fideuá. Sí, yo por cierto he ganado el concurso internacional de fideuá un año y se me da muy bien. Pues todo un lujo, Estíbali. ¿Qué les parece si les esperamos aquí en la cocina del Caldero, en la avenida La Playa en Mogán, número 10, y empezamos a cocinar con ustedes? Bueno, qué ganas tenemos de volver contigo, Sima, para cocinar esa fideuá. Luego lo haremos todos juntos, pero también esta tarde tenemos tiempo para el deporte y para lograr un cuerpo saludable. ¿Qué estás haciendo, Miguel? ¿Dónde estás? Ah, bueno, estos pies Estíbalis que estás viendo no son los de un profesional, son los míos. Bueno, tiempo al tiempo, Miguel. Sí, tiempo al tiempo. Es una pequeña broma. Estoy haciendo una práctica deportiva muy común en todos los gimnasios de Canarias. ¿De qué se trata? Pues, como ven, con más o menos altura, no como yo, que soy muy poco coordinado, intentar subir y bajar de este escalón al ritmo de la música con una coreografía, que es un trabajo de intensidad, de mucha energía, y sobre todo se trabajan, yo estoy bastante cansado ya, piernas, piernas y glúteos. Que por cierto, Miguel, a eso iba yo. A ver, ¿cuáles son los beneficios que tiene la práctica del step? Sobre todo, tonificar esa parte del cuerpo que nos estás diciendo, ¿no? Yo los estoy notando ya porque yo ya estoy bastante cansado, así que tonificándome estoy, ya estoy notando como esos polvorones van bajando, van bajando y se van escurriendo. Pero los que llevan aquí mucho tiempo saben de esos beneficios. Mari lleva desde que abrió este centro siete años haciendo step. Mari, cuéntame, ¿para ti qué es lo mejor? Beneficio para el corazón. ¿Para el corazón? ¡Bien! ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más esto? ¿Qué más? Quemas muchísimas calorías. Bueno, muchísimas calorías. Lo mejor para las navidades. ¡Qué ánimo, Miguel! En ese gimnasio, ¿eh? Tiene más fuerza en tu cuerpo. Más fuerza en tu cuerpo. Más fuerza en tu cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? Fortalece, glúteos y piernas. Glúteos, piernas. Bueno, ¿qué gana me está entrando, Miguel? De ir al gimnasio. Sobre todo, este señor trabaja en una hamburguesería. Está harto de dar vuelta y vuelta a las hamburguesas, a los perritos. Que si papá va, que si papá viene. ¿Y qué haces aquí? Liberando estrés, jamás no poder, ¿eh? Mira cómo está sudando el pobre hombre. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos quita esto? ¿Qué más? Mejora la coordinación. Bueno, mejora la coordinación. Es decir, todos estos beneficios y también uno muy importante que es la estética. Porque, miren, miren a Davinia, miren el cuerpo que tiene Davinia, que lo ha conseguido a base de esto. De mucho trabajo, de mucho estético. Las navidades no pasaron por el cuerpo de Davinia, ¿eh? No, no, Davinia. Davinia se fue a otro lado y... Davinia se ríe. Davinia se fue a otro lado y no comió polvorones. Bueno, pues, si quieren tener un cuerpo como el de Davinia y tener todos los beneficios de todos los componentes de esta clase, no se pierdan nuestro programa porque vamos a hacer una clase de step en directo. Y les vamos a decir cómo lo van a poder hacer en su casa. Bueno... Así que no se pierdan nuestro programa. Pues, Miguel, ya me quedo con ganas de volver a ese gimnasio y luego volveremos contigo para hacer step todos juntos esta tarde. Así que, Miguel, vete preparándote, que te espera una tarde movidita, ¿eh? Yo estoy cansado ya, pero bueno, me recupero un poquito de agua y seguimos. Bueno, luego volveremos con Miguel a ese gimnasio y vamos ahora a conocer al sepulturero de Mogán, que compagina los enterramientos con la artesanía. También a una de las miles de extranjeras que se sienten moganeras y han elegido Mogán para vivir. Pero empezamos nuestro recorrido por un molino que hoy se ha convertido en el símbolo de la localidad. Vean. Si hay un símbolo con el que se identifican los vecinos de Mogán, ese es el molino quemado. Nos lo va a enseñar una de las personas que más trabajó en su restauración, Emilio García. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Nos invitas a tu molino? Por favor. Este molino no tenemos datos muy fiables de su construcción. Servía para hacer gofio, hacer harina, pero había una cosa curiosa de que no molía sino de mayo a agosto. Nada más que cuatro meses en el año. Porque en invierno los vientos cambian y el viento bueno es el que viene de playa de Mogán para arriba, de barranco arriba. Y sobre todo cuando sube la marea, si no, no hay aire. Tres forofos aquí de este barrio, pues por las cosas antiguas decidimos restaurarlo. Nosotros conseguimos un señor de Lanzarote que venía de generación en generación, se dedicaban a hacer molinas, molinos, taonas. Y conseguimos un señor con 79 años que se prestó muy gustoso en venir a restaurar el molino. Gracias a él tenemos hoy este molino aquí que es el orgullo municipal. La primera planta era el granero y ya en las segundas plantas tenemos ya la maquinaria arriba. ¿Y esta es la piedra de molino? Esa es la piedra de molino, sí. Esta piedrita pesa nada más que 400 kilos, la de abajo pesa 600. Está como declarado de patrimonio histórico, bien de interés cultural. ¿Los enseñas Mogán? Pues encantadísimo de que vean mi pueblo. ¿Y todo esto para qué lo hace? Bueno, esto es como con motivo de la romería de San Antonio el Chico y es con motivo de decorar las carretas. Se las apañan un poquito con la madera y con la ayuda de unos amigos aquí en el barrio. Y cada año pues vamos pensando en una pieza diferente. Ya estamos pensando para junio ya. ¿Y qué van a hacer este año? Seguro que va a salir un callarro de cocina, pero no lo tengo claro. No lo tengo claro todavía cuál va a ser. Eso que estoy viendo detrás, que era un molinillo. El molinillo del café, estaba en todas las cocinas, eso no podía faltar. Aquí se dice que en este barrio, cuando las madres le quitaban la teta al chiquillo, que lo estaban criando, lo terminaban de alimentar, de criar con biberones de café. ¡Ay, Dios mío, cómo saldrían esos niños! Bueno, mira, Yasmina te va a presentar aquí a un amigo, aquí del barrio de Molino de Viento. Encantado, Yasmina. ¿Qué tal? ¿Paco? Muy bien, Paco Rodríguez. Es el promotor de la romería. De Paco es poco conocido aquí, no se sabe de Paco nada. ¿Nadie sabe quién es Paco? Paco Rodríguez en Mogán. Sí, en Pueblo, ¿no? Ustedes se mueven, se mueven por Mogán. Sí, por eso nos engordamos. Nos movemos en ese sentido, ¿no? Nos gusta el tema cultural. Yo trabajo en hostelería, llevo ya 37 años. Y para la tarde soy monitor de forcores en la Escuela de la Música. Me encantaba de conocerle. Pues nada. Te dejo aquí y vamos a seguir conociendo a Mogán. A ustedes por venir, chiquitos también. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego. Vamos a conocer a Nicolás, un vecino nacido y criado en Mogán. Vamos a verle en su tranquilo lugar de trabajo. Nicolás, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sepulturero de Mogán, un sitio tranquilo para trabajar. Sí, una profesión bastante tranquila. Yo venía de trabajar de camalero, que era un poco estresante. Y aquí, pues mira, encontré la paz. Y la tranquilidad es una profesión que, en verdad, no vamos a decir que es bonita por eso, pero que hay que hacerla. Es un buen trabajo. Hay sitios que no han encontrado sepultureros porque no quieren nadie en el pueblo hacerlo. Y hemos tenido que, a veces, suplirlo en el pueblo de Arlao mismo, hasta que vamos a ver si aparece alguien que quiera ocupar las plazas. Con la faltita de trabajo que hay, también se presenta. No, 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 así está. Creo que en Arucas también pasó lo mismo. Y está viniendo el desfilga a hacer los entierros. Estos clientes no se quejan. No, no se quejan. Y ya te digo, tomártelo. Y hay que tomar un poco con humor. Hombre, claro, dentro de todo eso. Porque es ley de vida, es decir, que no es una cosa que lo hayamos inventado nosotros, sino que ha venido siempre de así. Desde que empezó el turismo, en los años 60 y 70, pues ya empezaron a enterrarse mucha gente, porque antes no se llevaban a sus países de origen. ¿No se repatriaban? No. ¿Había que enterrarlos? ¿Un turista moría aquí? No, lo enterraban aquí. Mira, aquí en este nicho, era compañero de trabajo, en la artesanía, sí, Juan José, era un referente aquí en Mogán, en todo lo referente a las fiestas, a la romería, fue el impulsor del grupo folclórico El Mocán, y en verdad la pérdida de él fue un mazazo aquí para la gente del pueblo, y claro, me tocó enterrarlo a mí, quieras o no quieras, duro, pero bueno, había que hacerlo. Juan José, ¿era compañero tuyo de artesanía? Sí, también de artesanía y también en los jardines, ¿sabes? ¿Pero tú te dedicas a la artesanía? También, sí, sí, hago trabajo de palma, y si quieres vamos a mi casa y allí lo ves. Es decir, con esto ni ganas dinero ni nada, lo único es conservar la tradición, es decir, que las generaciones que vienen, que vean de la forma que vivíamos antes, porque todo eso se usaba. Las esteras en todas las casas, había esteras porque los pisos eran de tierra. ¿Y eso que tiene detrás? Eso es un cerón, eso se usaba para cuando la gente se iba a pescar y ahí se metía el pescado, entonces estaban a lo mejor un día o dos ahí abajo y se conservaba el pescado ahí, sin que las moscas se metieran a eso. Esos son los ramos del Domingo de Ramos, que ahora ya pronto empezamos a hacer, también hacemos un taller de palma. Edith es una artesana medio sueca, medio noruega, pero desde hace 21 años su corazón es canario, más concretamente se siente moganera. Este es tu taller, ¿una casa-cueva? Sí, vivimos muchos años aquí, pero ahora es mi taller donde estoy trabajando con mi arte. ¿Qué? Eso era el dormitorio de nuestras hijas cuando vivimos aquí. ¿Vivieron dentro de la cueva mucho tiempo? Sí, dos años y medio. ¿Cómo llegaste a vivir aquí, a Mogán? Queríamos salir de los sitios donde los turistas eran y buscando un sitio donde los canarios vivían. Y aquí tengo mi corazón ahora. Ahora estamos en el puerto Mogán, en Venecia se llama, ¿no? La pequeña Venecia. La pequeña Venecia. Ah, ese sitio es tan bonito, me encanta. Sí, estoy enamorada del mar. Nadar y bucear, es tan bonito abajo también. No se puede ver cuando uno está caminando. Ese es el otro sitio que me encanta, en Mogán. Es ir al mar, oír el sonido y ver el sol bajando. Bueno, precioso este paseo por Mogán, pero cima en Mogán, como no, también se baila nuestro mejor folclore. Pues sí, Estivali, la folca, una danza popular que aparece en 1830, muy conocida, que yo no tengo ni idea de bailar, te lo puedo asegurar. Pues hay que intentarlo, sí, más tarde. Sí, que es el director de la escuela de música de aquí de Mogán, de donde este grupo, dime, dime. El director, en este caso, el monitor de folclore. El monitor de folclore. Y llevas toda la vida bailando folca. Bueno, empecé con 14 años en la escuela. La escuela llevo como 7 años, más o menos, dando clases. Vamos, vamos, para que vea que bien baila. ¿Pero tú vas a aprender a bailar? No sé, vamos a intentarlo. Creo que hay que intentarla. A ver. Intentarlo, cima. ¿Qué tenés hecho? Sí, vamos a intentarlo. El pie. Pero con ganas, mi niña. Claro, así aprendemos en casa, cima. Un poquito más de soltura, muy bien. ¿Y el cambio? Uno y dos. Uy, no. Bueno, que bailando también nuestras bailes tradicionales se va a subir un rato. Vamos, vamos. Mira que bien bailan. ¿Escuye el ritmo? El ritmo, el ritmo, Paco. Lo tuyo, mira, yo creo que lo tuyo, espérate, espérate. Sima, que por cierto, veo detrás de ti a algunas niñas que lo hacen todo esto con una destreza increíble, ¿eh? Sí. Me están dando una buena lesión. Verás que miras lo que me atraía. Paco, sí, me están dando una lesión. Esta niña exactamente que vemos aquí, tan bonita, tiene seis años. Y me está dando una súper lesión, Estivali. Paco. Al menos, a ver, que le están poniendo, bueno, que le están poniendo por la ocasión. Aquí hay gente de todas las edades. Sí, bueno, hay gente desde seis años hasta los 70. Hay gente de la escuela, hay gente de la escuela que lleva... Uy, que se paró. Hay gente de la escuela que lleva tres meses, hay gente que lleva siete años y hay gente que... ¿Quién lleva tres meses? A ver cómo baila. Tres meses lleva Brígida, esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta que está aquí, lleva tres meses en la escuela, Brígida, espérate. Sí, vamos a ver a Brígida, tres meses. Esta lleva tres meses en la escuela. A ver, vamos a ver a Brígida que está aquí. A ver, Brígida, tú sí que baila. Hola, buenas noches. A ver, vamos. Buenas noches. ¿Qué, cómo se baila esto? Pues mira, muy bien. ¿Sí? Sí, está fácil. Tú no pares, no pares. No, es verdad, claro. ¿Por qué empezaste a bailar polca? Porque me gustan las polcas y todos los bailes canales. ¿Todo? Claro. ¿Qué se siente? Me encanta que se siente, pues si te gusta, después siente algo especial. Venga, a ver, para toda Canarias va a bailar Brígida, que lleva tres meses. A ver, Luis, mi compañera, mira, mira que bien baila Brígida. Pero nadie lo diría, ¿eh? Que lleva tres meses Brígida, ¿eh? Qué soltura. Mira. Bueno, es que para esto también se le quiere mucha habilidad, ¿no? Sí, más. Pero es que llevo una agilidad, ¿verdad? Llevo nada más que tres meses. No, por la misma, maravilla. Agilidad tiene. Bueno. ¿Te sientes más mejor, verdad? Sí, sí. Ahora que bailas polca. Sí, muchas gracias. Mira qué cara más guapa. Vamos a ver a esta señora que está aquí, este vestido. Vamos a ver, yo tengo una curiosidad. Estos vestidos, estos trajes, ¿quién los hace? Pues este que tengo puesto ahora lo he hecho yo. ¿Tú? Sí. Pero has hecho un curso. Sí, sí, hacemos curso. La artesana, el ayuntamiento ha puesto curso. Nosotros nos confesionamos. Después aquí también hay una chica que cose. Tú no pares, ¿eh? Pero sí, más. Aquí no se puede pasar. Sí, dime. Este traje en concreto es de mujer campesina, de mujer de pescadora. Eso, eso, eso quiero yo saber. Este traje es de campesina, de pescadora. Sí, de campesina. Campesina. Campesina, sí. De la que va a coger aguacates aquí en Mogán. También, claro. Que bien buenos que están, claro que sí. Pues mira, la que guapa se le ha hecho ella y un vestido así que puede costar. Pues este de campesina viene saliendo unos 300 euros, 250, 300, depende de toda la tela también que le ponga. Es buena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que es traje tradicional, ¿eh? Exacto. Y yo aquí con el gorro, vamos. Mira, pero mira qué baile. Es precioso. Vamos a ver esta señora que está por aquí. Venga por aquí, señora. Que no nos podemos perder este baile. Mira qué guapa. ¿Cuánto tiempo lleva usted bailando, Polka? Llevo como siete años. Siete años llevo con Paco Rodríguez. Se fue mi... Mírala qué guapa. Bueno, pero has visto, Sima, que está hablando contigo y no para de moverse, ¿eh? No para de bailar. No, no para. ¿Usted no para para no enfriarse? No, no, claro. Es que no puedo parar. No puede parar, claro. ¿Y su marido dónde lo dejó hoy? Mi marido lo deja sentado en el sillón. Le doy un saludo. Le doy un saludo, pero mire para allá para darle el saludo. Sí. Le doy un saludo a mi marido y a toda mi familia. Y que se anime a venir a bailar. Se fue pasando fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, este es el baile La Polka de Gran Canaria, así es como se llama, Estíbali. Y vamos, un baile para toda Canaria, precioso. Pues vamos a disfrutarlo, Sima. Vamos a verlo y a escucharlo. Sí, vamos a disfrutarlo. Por culpa de soledad, por culpa de soledad, no hay propuesta del zapatero, que te fuera la corta. Bueno, increíble lo que hace este grupo, esta escuela de música de folclore de Mogán, del lugar en el que estamos esta tarde. Además, hemos visto como varias generaciones se suman por la apuesta por nuestro folclore. Pero Ida Mogán exige una visita a su litoral, a su puerto histórico. Antaño, única puerta de entrada al municipio, pero también se puede visitar en submarino el fondo de su mar y, cómo no, probar sus exquisitos pescados. Capitán Quisquille, buenos días. ¿Qué, no está lista la mar hoy o qué? No, estamos aquí preparándote un poco y hay un par de gente que te decía. Arrancando porque me sale esta noche. Buenos días, caballero. Oye, ¿qué tienen los pescadores de Mogán? ¿Dicen que son como los más famosos de la isla de Gran Canaria? Por el sol. ¿Por el sol? ¿Qué? ¿Usted lleva, por ejemplo, cuántos años lleva usted como pescador? Yo creo que por lo menos 50 años, por ahí. ¿50 años? ¿Pescando de todo, claro? Sí, sí, pescando de todo. ¿Qué tiene de especial en las aguas de aquí, en lo que es Mogán, en la zona de Mogán? Son aguas tranquilas, aguas de mujeres, como se suele decir. ¿Podemos bajar para verlo? Sí. Bueno, ¿se nos ayuda? Sí, hombre, déjalo. ¿Bajamos y lo bebo? ¿Vanielos aguadulces? ¿Qué pasó, señor Antón? Aquí estamos. ¿Vanielos aguadulces? ¿Vanielos aguadulces? Ángel, Ángelito, ¿no? ¿Qué estás haciendo con estas cosas, con los ladrilles ahí? Estoy reparando un palangre para asuntos del camarón. Porque tú te cagas del camarón, de la captura del camarón aquí, ¿no? Sí, sí, yo dedico al camarón y al atún cuando es. ¿Qué nombre es tu nombre? Hans. ¿Hons? ¿Dónde estás? ¿En Noruega? En Noruega, que no es nada más que frío. Mira cómo está ahí. ¿En Noruega como un tomate? ¿En Noruega como un tomate? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Hasta los noruegos vienen de aquí en busca de...? Bueno, de siempre. Aquí mogadas así, ya habían hippies ya. De mí, yo vi a los hippies ahí que hacían trabajo de cuero y rollo. ¿Los hippies vienen para acá, sí? Sí, se ponían pelotas ahí, todos asombrados nosotros. ¿Esto no es pecado aquí? ¿En los puertos? Sí, en los canales pegados. A ver si cogemos alguna sirenita para llevárnosla para casa, que ya nos hace falta una buena ya. Mira, mira, tengo hongo, tengo hongo, ¿eh? ¿Ya te ve? ¿Es una sirena? Creo que es una sirena, creo que es una sirena. Ya me tocó ya, ya va siendo ahora. ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¿Es aquí sirenas esta? ¿Está calado? Oye, oye, lo que pesca lo que quita. Es lo que me tocó cogerlo. ¿Tú ves lo que te tocaba aquí? Yo pensaba que era una sirena preciosa. ¿Te gusta? Un sireno, un sireno. Mi novio es aquel. ¿Ese es tu novio? No me gusta nada el pescado. ¿No te gusta nada el pescado? ¿Y tu novio es un pescador? Sí. Es como lo hace con los olores, porque los olores... Me muevo una pinza aquí. ¿Qué tal la pesca? Bien, bien. ¿Sí? ¿Cuánto ha pescado? Dos cajas, por ahí. ¿Cuánto es cada...? Eh, 25 kilos. Qué bonito el amor, qué romántico. ¿Y el pescado no te da asco, Lolo? ¡Oh! Sí. Esta es la zona más verdadera nuestra de aquí. Es una maravilla. ¿Y esto cuánto costaría el pescado? A ocho euros. A ocho menos el kilo de sapa. ¿Esto qué es? La raya. La raya. Un chuchu. A la lonja para pesarlo y luego venderlo. 24. Se me ha venido a dos. Ahí va, ¿en serio? ¿Y entonces la...? ¿Esto qué es? Esta es la pluma. Cuando tú vas a comprar siempre un pescado, lo que tienes que mirar es el ojo. ¿Y qué es ese ojo? El ojo. La galla. ¿Y el ojo cuándo son? Porque está cristalino. Está vivo, está vivo. ¿Esto dónde lo llevamos ahora? Ahora es que puede ir más. O sea, más fresquito imposible, ¿verdad? Imposible. O sea, llegó aquí, a su puerto, ¿no? Que sería el restaurante, ¿no? El restaurante. Ahí va, ¿no? Para que la gente lo vea, oye, eso llama la atención, ¿no? Supongo, ¿verdad? Y del mar al plato. Riquísimo. Riquísimo. Y recién pescado, ¿verdad? Recién pescado. A ver, a ver, a ver. Pescado de Mogán. Mejor que hay, ¿verdad? Mejor que hay, ya sabes. Dicen que los fondos marinos de Mogán son de los mejores de la isla. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues nos metemos en un submarino para comprobarlo. Se ven dos barcos hundidos, se ven los peces locales. Y la experiencia de un submarino de verdad que son de 20 metros. ¿De 20 metros? Sí. Nuestros mejores clientes son los niños. Pero también los otros clientes, pero sobre todo niños. Por eso nuestra temporada alta es agosto, sobre todo. Y las dos vacaciones grandes que hay en Semana Santa y Navidades. ¿De dónde estás? Deutschland. ¿Alemanes? Alemanes. ¿Es su primera vez? ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. Oh, qué rabioso. Escapan del frío de Alemania para pasar unas vacaciones aquí al sol. Qué bonito eso, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Pescado? Son peces, son pocas, si no me equivoco. Un tipo parecido a las alfinas. Esto le gusta mucho a los niños. Y el niño más pequeño que tuvimos hasta ahora tuvo dos semanas de edad. ¿Dos semanas de edad? Sí. Y no es malo esto para la presión del niño. No, aquí intentamos mantener la presión de la superficie, con lo cual se nota muy poco solamente. Capitán Emilio, ¿verdad? Sí. Ahí tiene el barco. ¿El barco? Esto es todo bien. A ver. Ahora, un barco hundido. Un barco hundido pesquero. Aquí en el submarino ha habido un poco de todo. La gente se ha prometido aquí, han entregado el anillo. Sí, ha habido un poco de todo. Oye, capitán, estamos muy pegados al fondo, ¿no? Ahora mismo estamos a una altura, respecto al fondo, de unos 50 centímetros, para poder apreciar bien todos los detalles del fondo. ¿Eh? Sujétate, vamos arriba. Sujétate, vale, me siento. ¿Me siento bien? Sí. Te falta lo del periscopio, te falta, ¿no? Esa mujer. ¡Hala! ¡Uf! ¡Ay! Ya. Oye, muchas gracias, capitán. Dino, gracias por todo. Gracias. Estamos por aquí. Pues nada. A ver. Gracias. Hasta ahora. Bueno, ¿qué fondos? Espero yo me quedé con ganas de pescado, pero ya saben que el pescado forma parte de nuestra propuesta para la cena de esta noche. Sima, que hoy tenemos fideuá. Pues ya estamos preparados en esta cocina del caldero, en la avenida La Playa, número 10, en Mogán. Vamos a cocinar fideuá, pero antes les voy a recordar los ingredientes para que cocinen con nosotros. Bueno, pescado, pulpo, seta pareada, cebolla, tomate triturado con ajo y perejil, colorante, pimentón dulce, langostinos, fideos del número 3, caldo de pescado y cuagra de pato. Vamos a empezar, Cristian, ¿qué te parece? Primero. Calentaremos un paillero, cuando sea bien caliente echaremos un poquito de aceite de oliva. Tiene que estar muy caliente. Muy caliente. Un poquito de sal para que no nos salpique. Y a seguido pondremos los langostinos a sofreír. ¿Dos langostinos? Uno por persona normalmente. Claro, que vas a hacer la cena para ti y para mí, ¿no? Sí, para dos personas. Luego ya a gusto se puede echar también cigala o lo que a uno le apetece, cualquier cosa. Dependiendo de lo que quieran cocinar en casa, el número de langostinos. Esta es la base de la fideuá, un plato muy sencillo, ya veréis. Una vez sofrito el langostino, lo quitaremos. Qué bien huele, Estíbali. Bueno, me lo puedo imaginar, Sima. Estamos empezando. Empezamos. Qué buena pinta. Quitaremos el langostino y empezamos con nuestro sofrito. Primero con la cebolla picadita. Media cebolla. Media cebollita picadita. Con esa es suficiente. Echaremos las setas variadas. Estas setas las podemos encontrar en... Estas frescas en el mercado o congeladas en cualquier supermercado. Vale, las dos, ¿no? Sí. Setas en la fideuá, ¿esto te las has inventado? Sí, es una variante que he inventado aquí yo en el caldero para los clientes. Que normalmente la fideuá clásica lleva solo pescado y marisco. ¿Este pescado puede ser...? Es un pescado, un chernel aquí de Mogán, un taquito. Pero se puede usar cualquier pescado, un jabonero o cualquier pescado blanco. Al gusto de la fideuá. Bueno, así lo tiene más fácil en casa. La fideuá, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer? Normalmente, cuando se echa el fideu, tarda sobre los 15, 18 minutos en cocerse. Ahora, sofrito ya está. Echaremos el pimentón. Es algo muy rápido que se puede hacer en casa para cenar, porque parece muy complicada la fideuá cuando la hacemos. Es algo sencillo, muy sencillo. El pimentón se sofría un poquito para que no se quede. ¿Pimentón dulce? Y enseguida nuestro tomatito con ají y perejil, ya preparadito. Que está triturado con ají, perejil, el tomate. Todo preparado ya para sofrito. ¡Qué rápido es esto, Cristian! ¿Cuántos años llevas haciendo fideuá? Llevo aquí 10 años como chef aquí en el caldero y 10 años haciendo fideuá. Y aparte he estado en la península y he ganado un campeonato internacional. ¿Campeonato internacional? Sí, sí. La verdad es que me sentía muy pequeño. ¿Tienes ahí el premio? Sí, el premio. Había muchos jefes importantes de todo el país, de todo el mundo. Y la verdad es que me sentí muy orgulloso de ganar. ¿Te sentías pequeñito allí? Por supuesto, al lado de tanta gente muy buena. Pero al final me sentí orgulloso de ganar. ¿Y esto se puede hacer con verduras, Sima? Echaremos el caldito de pescado. Sí, Estíbali. ¿Esto en la fideuá se puede hacer con verduras? Con verduras, con bogavante, a gusto de la gente, con lo que te apetezca. De carne incluso, de lo que quieras. Hemos echado el caldito. El caldito. Ahora echaremos el colorante. El caldito lo has hecho un día antes. El caldito de pescado, esto esta mañana, con pescadito de aquí de roca de Mogán, un sofrito de verdura y agua. Ahora encenderemos la parte fuera del pallero. El colorante. ¿Colorante? Es muy rápido esto, Cristian. Parece... Hay que probar la obra bien de sal. Bueno, en casa manos a la obra, que es rapidito. ¿A la gente le gusta mucho la fideuá cuando vienen aquí? Sí, muchísimo. Debe tener muchos clientes que vienen de Las Palmas solo para comer nuestra fideuá. Y es verdad que en 10 años hemos hecho muchos clientes y estamos muy contentos de eso. Y la verdad que sencillo es. Claro, él lo ve algo muy sencillo y es que viéndolo aquí realmente lo es. Se puede hacer en casa, es fácil. Se puede comprar bien los ingredientes porque no son muchos. O bien fresco, bien congelado. Lo mejor es usarlo fresco. Para una cena en casa. Una buena cenita romántica, una buena fideuá. ¿Eres romántico? Sí, es bastante. Un buen vinito, una buena fideuá. Ahora, cuando hierva caldo, echaremos los fideos. Vaya, eso para mí es lo más difícil. Al final. El pulpo, al final. El pulpo de mogal, ya cocido. Se le tardaría muchísimo tiempo. Se le pone al final, cuando bajaremos el fuego, el pulpo y el fuá como último. Y ahora, ¿cuándo le echas el fideu? Para dos personas echamos ahora 300 gramos de fideu con un litro de fumé. Y justo ahora, cuando está empezando a hervir el caldo, vamos echando los fideos. Lo vemos que está... Empezando a hervir, vamos echando los fideos. La proporción es fundamental. Una buena dos o dos personas serían. ¿Este fideu es el número tres? El fideu es el número tres, sí. ¿Y si lo hacemos con otro número? Habrá que echarle más caldo o menos caldo. Depende de si es el fideu más gordo o más fino. ¿Esto quién te lo enseñó a ti? Eso son muchos años de práctica, de experiencia. No, no quiere contar. Muchos años. Y nada, esperamos que... ¡Qué maravilla de plato! A los 10 minutos de hervir, bajaremos el fuego, añadiremos el pulpo, el fuá, los langostinos y a comer. Vamos a ver cómo lo hace. Ahora. Pulpito, los langostinos que has... Ya están sofritos. Están fritos al principio. Voy a echarle a los langostinos arriba. Parte de esa decoración, el pulpo. Un cachito de pulpo. Esto a gusto, se puede poner también una gambita pelada, eso a gusto del cliente. Sí. Y los taquitos de foie gras. Esto no lo había visto yo nunca, Cristian. ¿El foie gras? Sí. Sí, lo había visto, pero no en la fideuá. Eso sí. Era un toque diferente. Eso lo hacemos nosotros también en casero. Compramos líquido crudo y lo hacemos nosotros. ¿Y nada? ¿En el supermercado, para la gente que está en casa? Sí, se puede usar el meat quid de pato ya preparado. Eso lo encuentran en cualquier sitio. ¿Vale? Muy bien. Y al final, un picadillo de ajo y perejil y aceite. Pues ya está, ya está hecha la fideuá. Se deja reposar. Bajaremos el fuego. La dejamos reposar un ratito. Eso tiene que desprender unos olores, Sima. ¿Han visto qué fácil? Muy fácil la fideuá. Tarda mucho. Yo tengo aquí un plato ya preparado para ti. Si quieres ver cómo queda al final. Claro, Sima. Vamos a ver este plato de fideuá que nos ha hecho Cristian. Vamos a probar. Vaya. Nos pone los dientes largos, Sima. Bueno, increíble. Esa fideuá que hemos cocinado hoy con Sima, en Mogán, con Cristian, un experto de la fideuá. Y lo ideal es cenar esta propuesta gastronómica, cenar bien, pero siempre acompañarlo de hábitos saludables como el que nos propones esta tarde, Miguel. Pues sí, Stévelis, porque lo están viendo, una clase de step en directo. Este es un ejercicio intenso de mucho cardio, donde se queman muchas calorías. Esta gente lleva ya una hora haciendo step y han quemado mil calorías. ¿Mil calorías? ¿Cuántos polvorones fuera? Mil calorías. Es como irte a correr unos 45 minutos. Así que es perfecto para todas las operaciones que se nos avecinan. ¿Cuántos polvorones son mil calorías? La verdad que ahí me pilla, vio, que son unos 5, unos 5, unos 5, unos 8. Porque a lo mejor por tres polvorones, fíjate tú, ¿eh? Lo que puede incrementar uno de peso. Imagínate, estamos inmersos en muchas operaciones. Operación Carnaval, que es la primera que viene ya para entrar en el disfraz. Operación Semana Santa, Operación Bikini. Bueno, pues esta gente está ya aventajada. Se la han tomado a pecho. Porque además, se la han tomado a pecho. Bueno, hay gente que lleva muchos, muchos, muchos años sin parar, como es el caso de Mari. Mari lleva un montón de años ya en esta clase de step, ¿verdad, Mari? Nueve años. Nueve años. Bueno, y Mari además, me cuenta que es una persona que va a cumplir sus años, pero miren el cuerpo que tiene Mari. ¿Cuántos años tienes tú? El próximo mayo tengo 60, así que yo ya voy allá. La envidia de sus amigas, miren. Y miren, miren, miren el cuerpo. Dime, Estíbali. Que la envidia de sus amigas. La envidia de todas sus amigas y de muchas de las que están por aquí detrás, que a lo mejor a ella le dobló la edad también, ¿no? Sí. Y tú le doblas la edad a muchas de ellas y te tienen envidia. Es una veterana, ¿y? Es una veterana. Así que... Bueno, practica el step, a ver cómo se hace. A ver, siga el ritmo, siga el paso. Ahí lo continúa ese paso, Mari. Es fundamental, como pueden observar, el escalón, bueno, y la coreografía. Importantísimo, porque si no, sería aburrido. Seguir el ritmo de la música. Unas clases de step que le sirven a la gente de mucho. ¿De qué te ha servido a ti? Para estar en forma y mejorar el rendimiento. Sobre todo el rendimiento de qué, porque, dime, ¿qué se trabaja aquí? Todo. Todo lo que es, sobre todo la parte de abajo, de las piernas. De todas las piernas. Miguel. Y los glúteos. Y los glúteos. Importante, dime, Stivali. Estamos viendo a gente de todas las edades, pero lo puede practicar cualquier persona. De todas las edades. Bueno, sí que tiene algunas personas que no lo pueden hacer. En los menores de 16 años no está recomendado que lo hagan. Y tampoco personas que tengan problemas en las articulaciones, como por ejemplo las rodillas o las caderas. Pero bueno, el resto de gente, como pueden ver, gente de diferentes edades, sí que lo pueden practicar. Eso sí, en diferentes intensidades, como a lo mejor le venga. Y sobre todo, empezar poquito a poquito y ya hasta después hasta conseguir el ritmo de Mari y los demás componentes de esta clase de step. Bueno, y digo yo, quien quiera practicar lo que va a conseguir a cambio. Hemos visto ya algunos beneficios que nos han comentado estas alumnas de este gimnasio. Miguel. La verdad, si es por la teoría, son infinitos los beneficios, pero nos lo va a contar mejor la monitora. Mónica, el que venga a esta clase de step, Mónica, ¿qué va a conseguir? Mucha confianza en sí misma, mejor físico, autoestima y muchas risas aquí. Vení para acá. Sobre todo nos dicen muchos gestibles que se han hecho amigos. Las relaciones sociales son importantes, Miguel. Exactamente, así que no importa, donde sea, en el centro comercial o en el gimnasio. Mira, lo ven que lo pasan. Lo están pasando en grande, además. Y además, esto de que vaya a volar en el gimnasio, Miguel, es una auténtica fiesta. Bueno, claro, esto es el revuelo. Esto ha sido ya el aliciente para que vengan incluso con más ganas. Ya venían con ganas, pero ya que vengamos nosotros ha sido ya lo que más les ha animado a venir en el día de hoy. Que ya es ese jueves, ese día que ya cuesta un poquito más, que han ido al instituto, al colegio, al trabajo y ya cuesta un poquito más. Bueno, y nos sorprende, Miguel, que todavía en todas esas clases de gimnasia a las que vamos, siempre son mayoría las mujeres que los hombres. Solo hemos visto a un hombre por ahí que, como decía, se desestresaba. Es una persona que se dedica a estar detrás de una plancha haciendo hamburguesas, perritos calientes. Y bueno, una forma de desestresarse, pero pocos hombres estoy viendo yo ahí, Miguel. Sí, hay un único chico, lo voy a buscar por aquí detrás, que hablamos antes con él. Que además, que yo creo que de intensidad es el que más alta tiene. Pues que lo recomienda a sus amigos, ¿eh? Es el que más es el sudar. Recomiéndale a la gente que te está viendo, a tus amigos, sobre todo varones que dicen en el plató. Pero es que hay uno nada más. Yo he visto más de uno en alguna u otra clase, pero aquí está su solo. Recomiéndoselo a más chicos. Bueno, todos los chicos aquí, que ya ven el resultado que da, que no todo es sala, que abunda mucho la sala. Y aquí alguien va a hacer aerodinámica. Aerodinámica como los aviones casi, parece. Bueno, aquí volamos incluso. Bueno, Miguel. Bueno, ya lo ves. Dime. Que por cierto, ya que lo recomienda a sus amigos, sobre todo al sector masculino, que se atreve muy poco con esta disciplina. Vamos a ver, antes nos contabas que era importante un escalón, un step en casa para hacer ejercicio. Porque vamos por lo menos a probar en casa, aquellas personas que estén en casa, que escojan el primer escalón de la escalera que tengan más cerca, ¿no? Lo que tengan a mano, eso sí, que no resbale porque puede ser peligroso de que la gente se caiga. Pero mira, un escalón de unos 10 centímetros hasta 20 es lo aceptado. Así que cualquier persona que tenga un escalón en casa, una escalera, lo puede practicar. Así que, ¿qué es más fácil que una clase de step como esta? No hay nada más fácil. Bueno, pues vemos ahí cómo se puede practicar sobre un step, sobre todo teniendo en cuenta ese primer instrumento que tenemos en casa, que es el primer escalón de la escalera, sobre todo para endurecer, decíamos, Miguel, tonificar muslos y glúteos, piernas y glúteos. Y vamos a dejar esta clase para que la gente en su casa tome nota y lo haga, o venga a un gimnasio y se anime y se pongan en forma de cara a todas estas operaciones que estábamos hablando al principio, carnaval, verano, bikini, semana santa, todas esas. Las dejamos con ellos. Pagre más a Mónica, todo este equipo de este gimnasio que está practicando step esta tarde, ahí lo pueden hacer ustedes en casa, ¿eh? Utilizando un escalón, una pequeña butaquita con esa altura, esa pequeña altura. Y bueno, qué manera de ponernos en forma de cara a la operación carnaval, ya lo decía, Miguel, la semana santa, el verano, bueno, que después de los excesos navideños, es hora de ponernos en forma. Bueno, pues así acabamos esta sesión de gimnasia por esta tarde en Mogán, pero recuerden que en abierto regala un viaje a París, a la ciudad del amor, seguirá la pareja de Canarias que nos envíe el mejor beso. Amigos Lémo. Despacito. Pero con la cabeza así, eso es importante, con la cabeza así. No, no, para el otro lado. No, no, los ojos cerrados. Abierto. Los ojos tuyos, no, no, los ojos cerrados. Otra cosa, bien merece la pena, porque mira lo que te puedes llevar, un viaje a París, por simplemente comernos la boca, darnos un beso de la forma más apasionada. ¿Un viaje a París? Pero mira, además no es complicado, mira toda la gente que lo ha hecho ya. No, 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 que no puedan participar ustedes. Ah, nosotros no, vale, ustedes sí, así que si quieren participar, grábense por aquí. Bueno, una oportunidad que no debemos dejar escapar tanto que, Carla, tú y Raúl casi que también se apuntan, ¿no? Nos queríamos apuntar, pero no nos dejan, Estí, vale, hay que ver, eh, hay que ver. Bueno, la que hemos montado, porque, bueno, hay que ser pareja, estar casados, novios, bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Carla? Bueno, hay que pensar también en que los besos queman calorías, que hemos estado viendo a Miguel hace un rato haciendo ejercicio ahí en el step, y yo estaba pensando, oye, que los besos también queman calorías. Bueno, pues ya saben, si a ustedes les gusta besarse de forma apasionada, si se quieren mucho, de forma divertida, original, e incluso si quieren aprovechar esos rincones maravillosos de nuestras islas para besarse, háganlo con el móvil y se graban, y entonces nos mandan un vídeo al WhatsApp. Les voy a dar el número, apúntenlo, eh, apúntenlo porque es muy importante. Lo apuntamos. Lo tengo aquí, 629533213. Y una cosa importante, ¿por qué tengo el móvil así, en horizontal? Por favor, mándenos los vídeos así, porque así se va a ver mucho mejor. Ese vídeo tiene que ser cortito, no muy largo, y que sea muy divertido, muy apasionado. Como decíamos, envíennoslo y podremos disfrutarlo y verlo aquí, estívales. Bueno, si le hace difícil a una pareja grabarse ellas mismas solas, que a alguien les grabe, ¿no? Claro que sí, con público. Y si no, el palo ese que ha estado tan de moda en las navidades, que ha sido uno de los regalos estrellas que han traído los reyes, y papá Noel, pues la aprovechan y se las apañan, o en un espejo, o bueno, como quieran, porque lo mejor es ser divertidos, originales, bueno, si animan a los demás a que se besen y tal, y ya sabes tú eso, estívales, de que vemos un beso y nos apetece también nosotros ponernos a ellos lo más romántico posible, ya saben, grábenselo y nos lo envían. Y además pueden ser creativos, que eso nos encanta, ¿saben qué? Bueno, por ideas que no sean, ¿no? Eso, eso, y tengo que decir a Estívales que ya nos han empezado a llegar algunos vídeos, bueno, muchos, 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 y bueno, nos hemos reído, nos hemos emocionado, hemos llorado, hemos aplaudido de esos besos maravillosos, unos más recatados, unos más cautos, unos más tímidos, otros con lengua, con lengua. Así de explícito, con lengua. Sí, 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 bueno, da hasta vergüenza, eso es que los ves así como en las películas y te da vergüenza. Pero claro, participan. Sí, claro, claro, participan ahí en el beso y bueno, 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 ¿les apetece verlo? Bueno, yo encantada de verlo, a ver, sorpréndeme. Venga, vamos a verlo. Va, pero no puedes poner esa cara de asco. Vino del viaje, si Dios quiere, ¿no? No, no va a pasar. Bueno, besos para todos los gustos Carla y todos ellos optan a ese viaje a París. Por supuesto, y les decía que había uno con lengua. Pero claro, estaba, la vimos. Sí, sí, ahí estaba. Bueno, pues ya saben, recuérdanos, Carla, ese número de WhatsApp al que tienen que mandar nuestros vídeos porque muchos son mejorables. Incluso hay algunos que podrían ser campeones, ¿eh? Exacto, hay algunos muy, muy buenos. Es el 629-533-213 y en horizontal, acuérdense. Así, en horizontal, ¿vale? Sí, para que nos veamos mejor, para que sea mejor calidad. En horizontal, gracias, Carla. Venga. Adiós. Bueno, y mañana, es viernes, tenemos chollo del día en Tenerife, Candelaria. Tomen nota de los productos y sobre todo de los precios porque sin duda es el mejor chollo para empezar el año. Ropa de bebé y de niño a solo 99 céntimos. Este es el chollo. El chollo del día lo tengo yo. La ropa buena de niño es cara. En nuestro chollo no. Polaina, body y calzado como este, 99 céntimos. Rebeca, de muchos euros, 2,99. Estas cosas y muchas más el chollo del día. ¿Y qué chollo? Hasta fin de existencia. Pues mañana en Candelaria, Tenerife, chollo para poner guapos a los más peques de la casa. Zapatos y ropa 99 céntimos. ¿A dónde hay que ir para ponerse a la cola, Raúl? Yo no merecí mamá, que soy más buena. No se te portaron bien los reyes. Bueno, siempre hablando este chico, ¿eh? Tivali, la pregunta del millón esto, de que todo el mes de enero uno empieza a preguntar, ¿qué tal los reyes? Pues a Fátima dice que no muy bien, pero a nuestros espectadores, cuidado, ahora diremos dónde será el próximo chollo. Es decir, mañana estamos en Tenerife, solo adelanto. Pero Fátima, cuéntanos dónde estamos. Estamos en Candelaria y se llama Regalos para el Bebé. Ya muchos clientes conocen el sitio. Tenemos ahí unos ángeles. En la calle peatonal, ¿no? En la calle peatonal, en la calle Obispo Pérez Cáceres. Y los esperamos a todos. Claro que sí. ¿Por qué tienen que venir? Pues mira, nos lo va a contar, nos lo va a ir rematando Fátima poco a poco. Por ejemplo, calzado, que valen sus eurillos. Saben que los niños gastan calzado. ¿Esto mañana cuánto va a estar, Fátima? Si gastan calzado. 99 céntimos. Y el tono que pone Fátima y dice 99, como apenada a ella. Pero los espectadores en casa diciendo, bien, guay. Bien, pero bien. Bueno, por menos de un euro también. Ojo, Bodis. Que esto yo entiendo que en casa viene muy bien. Mira, esto una abuela, un tío, un padrino, una madre, un padre. Mañana puede quedar bien. Eso resuelve, vamos. ¿Cómo resuelve la Bodispo? Para los niños. Y cierto es que son de muy buena calidad. Son algodón 100%. Madre en Spain, ¿no? Spain, ¿eh? Spain, ¿eh? Spain. Si ustedes que vamos a contarles más cosas, porque esto no acaba aquí. Rebeca, que suelen salir saladitas. Y esto mañana va a estar a 2,99, ¿no? 2,99. Vale un par de billetes de 10, ¿no? Sí. Quien conoce las ropas nuestras saben que son ropas de calidad. Sí. Y cierto que se queda un precio. De 2,99. Mira, yo el otro día preguntaba eso de si no había talla. No han traído talla esta para mí todavía, ¿no? No, no, no. Todavía no, Raúl, ¿eh? Bueno, atentos. Repetimos la dirección. Tomen buena nota porque mañana por la tarde hay que estar aquí. Dirección. Obispo Pérez Cáceres en Candelaria, en Tenerife. Y aquí les esperamos. Es verdad. Regalos para el bebé. No se los pierdan. Y mañana, nunca mejor dicho, esto es un auténtico regalo. Como todos los productos que van a ver, esto y muchos más. Así que que no se los pierdan, que el chollo del día, mañana aquí. Bueno, pues ya están tardando en ponerse a la cola de ese chollo del día. Mañana en Candelaria, en la calle Obispo Pérez Cáceres, número 47, a partir de las 7 de la tarde. Y por lo tanto, Candelaria será mañana nuestro lugar de destino. Nos iremos hasta la capital de la Villa Mariana para vivir la devoción por la Virgen Morena, su historia y la esencia de un pueblo que ha crecido al lado del mar. ¿Quieren ver lo que nos espera? Aquí les vamos a adelanto. Yo les espero mañana, a la misma hora. Que pasen una buena noche. Adiós. Y aquí estoy yo, dándole el color al municipio más bonito de Canarias, Candelaria. Vamos a ver, miren, miren, señores, miren esto, a ver, lo mejor de Candelaria no. Lo mejor del mundo entero. Véanlo ustedes aquí enfrente. ¡Viva Candelaria! ¡Viva Candelaria! Para encontrar pareja, para novio y para todo eso, ¿le viene gente de acá? Pues sí que viene, viene sobre todo chicas, rara vez hombre, pero chicas sobre todo. Además, curioso porque vienen chicas bastante guapas, bien parecidas, y me preguntan que qué les podemos ofrecer para encontrar novios. Y me veo un poco asombrado, esta chica tan guapa que es posible que no encuentre novios. Bueno, pues les ofrecemos San Antonio, Morablita San Antonio, o la figurita de San Antonio de Padua. Y además de eso yo les recomiendo que salgan a las discotecas, que salgan a los sitios, que se deben ver, que es donde se consigue. Se le pediría el santo, también hay que hacer algo, ¿no? Tiene que poner ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!